JÓVENES EN LA HISTORIA Todos los años, todas las promos, cuando se gradúan, seleccionan a un estudiante para que, en representación de su promoción, lea un discurso de despedida. El año pasado, en uno de los colegios más prestigiosos de Chile, Benjamín González escribió un discurso que fue seleccionado para ser leído, pero sorprendió a sus amigos, profesores, familiares y a todo del auditorio al leer un discurso completamente diferente, que contenía la verdad de su colegio. En sus palabras, le contó al auditorio que su colegio era un desastre, lo calificó de homofóbico, racista, clasista, elitista y otrosistas bastante negativos. También denunció que les enseñaban solo una parte de la historia, ocultando los aspectos negativos que varios presidentes chilenos exalumnos de su colegio habían hecho. En defensa del colegio, el rector se mandó la frase terrible de, la juventud es ese defecto que se cura con los años. Hoy por hoy, Benjamín tiene muchas personas que lo apoyan y muchos enemigos también, pero no se arrepiente de haber leído aquel discurso.